Este lunes, desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo preocupado por la inseguridad y violencia que aquejan al estado de Guanajuato y afirmó que el gobierno del estado no está actuando correctamente y volvió a subrayar el tiempo que el fiscal lleva en el cargo. En el caso de Guanajuato, no vamos nosotros a caer en ninguna polémica. Lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad, que es mucho, y no está actuando bien el gobierno, en particular la fiscalía, que lleva mucho tiempo y siguen los crímenes. López Obrador afirmó que es muy probable que el problema de la violencia haya sido alimentado por la complicidad entre autoridades gubernamentales del estado de Guanajuato y grupos del crimen organizado. Es un problema que se dejó crecer y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre. El presidente de México denunció que en el 2006 en Guanajuato le dieron 300 mil votos falsos a Felipe Calderón para ganar la presidencia, cosa que afirmó solo se logra con la ayuda de la delincuencia organizada. Además, exhibió que durante el fin de semana fueron 32 homicidios los que se cometieron en Guanajuato y que aunque desde el gobierno federal están haciendo todo lo que pueden, no reciben apoyo de las autoridades estatales, por lo que exhortó al gobernador Diego Sinoe a poner manos a la obra. Miren el fin de semana, lo que pasó de homicidios, viernes, sábado y domingo, este fin de semana, a ver si lo tenemos. Esto es lo que me preocupa, ya esto es a lo que exhorto al gobernador, respetuoso de su autonomía, de su soberanía, pero esto es lo que debe de atender en beneficio de la población de Guanajuato. Nosotros estamos haciendo todo, pero no contamos con apoyo y lleva mucho tiempo el fiscal y no hay resultados. Miren, viernes 55 homicidios en el país, sábado 77 y ayer 84. En los tres días, 32 homicidios en Guanajuato. Tres días, 15% de todos los homicidios de fin de semana del país. Entonces este es el tema. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.